Alcina al 800. Departamentos. Mi sueño creo que se llama el emprendimiento este. Está muy bueno, muy bonito, muy seguro. Fíjense ustedes, tiene alarma en el portón, pero este tipo se va a subir a pesar de la alarma en el portón. ¿Cómo es el sistema de alarma de esta empresa? ¿Justo no funcionó? Bueno, Spiderman empieza a actuar. Con tu red, la justicia podrás hacer. Con valor sin igual, al malvado podrás vencer y dar. Miren, parece un macaco. Se cuelga. Las habilidades que tienen los chorros, mirená, usted no lo va a poder creer. Así se nos meten en nuestras casas estos tipos. Ahí está colgadito, se bajó, sigilosamente, justamente. Pero están estas cámaras de seguridad que nos permiten ver sus movimientos. Estuvo 25 minutos el tipo, buscando departamento por departamento donde podía llevarse algo. Hasta que encontró el lugar donde se pudo meter a sacar algo. Música 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 Música